Desde hace varios meses comenzaron con los trabajos de la ampliación de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Habitantes de la delegación Álvaro Obregón se quejan de dicha obra. En ningún momento las autoridades del gobierno central nos dieron ninguna información que si iba a haber un cierre. De un día para otro se amaneció completamente cerrado, amaneció con un hoyo. Explica que el 9 de febrero del 2017 cerraron prolongación Rosa Blanca sin previo aviso. Nosotros empezamos a dar un servicio desde las 4 y cuarto, entonces a las 5 ya estaba colapsada esta zona. Nos dejaron sin fuente de empleo y no nada más a nosotros, todos los comerciantes que están a sus alrededores salimos afectados. Aseguran que la circulación estuvo detenida desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Como a las 9 y media nos acercamos aquí a la obra y tomamos la decisión de entre todos empezar a tapar con palas, picos. Aquí el señor de aquí nos facilitó también herramienta para poderlo tapar. Ya posteriormente el ingeniero se acercó, ahí sí ya nos dio la cara, es que no me voy a enfrentar con todos. Yo la respuesta que le doy, le digo no, no es que se enfrente con todos, simplemente que armemos una comisión y platiquemos cómo está el proyecto, ya que nunca nos han informado nada. Señalan que tuvieron contacto con autoridades de la delegación Álvaro Obregón. La misma delegación, la cual hay que reconocer que nos atendieron bien, ellos mismos no sabían que iban a hacer esas obras. Otorgamos el derecho de réplica al encargado de la obra. Hay un compañero que está encargado de afectaciones y obras inducidas, él lleva toda la gestión ante la delegación y se les avisó en su momento en tiempo y forma. ¿A quién se le avisó? La verdad, no te puedo dar un nombre ahorita. Optamos por abrir la vialidad nuevamente, de hecho se están llevando reuniones con la delegación para poder realizar el cierre. Cabe señalar que cuando se percataron de la presencia de la cámara de a quien corresponda, salieron dos personas a agilizar el tránsito vehicular, situación que aseguran los afectados no se presentó anteriormente. Son imágenes de Yuridia Miguel, Lina Loé Soto, a quien corresponda. Yuridia Miguel, Lina Loé Soto, a quien corresponda.